Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de epidemias y pandemias. Número 10. Estallido de 1995. El ejército de los Estados Unidos arrasa un campamento del Zaire en el que un virus mortal semejante al ébola estaba acabando con la población. Lo que se pretendía con esta medida era mantener el virus en secreto y, al mismo tiempo, impedir que se propagase. Lo que no estaba previsto era que un pequeño mono, portador del peligroso virus, viajara en un barco desde el Zaire a Estados Unidos. El pánico se desata cuando se descubre que todos los que que han estado en contacto con el simio empiezan a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. Número 9. Contagio de 2011. De repente, sin saber cuál es su origen, aunque todo hace sospechar que comienza con el viaje de una norteamericana a un casino de Hong Kong, un virus mortal comienza a propagarse por todo el mundo. En pocos días, la enfermedad empieza a diezmar a la población. El contagio se produce por mero contacto entre los seres humanos. Un thriller realista y sin efectos especiales sobre los efectos de una epidemia. Número 8. Infectados, Keriars, de 2009. Un virus terriblemente mortal se ha extendido por toda la Tierra aniquilando a la mayor parte de la población. Cuatro jóvenes, que todavía no han sido infectados, se dirigen a una apartada playa del Golfo de México con la intención de refugiarse hasta que pase la epidemia. Su principal temor es encontrarse en su camino con otros humanos que les puedan contagiar. Así, cuando su coche se estropea en una carretera aislada, empezará una desesperada lucha por la supervivencia en la que no sólo deberán enfrentarse a niños infectados, médicos homicidas o saqueadores sin escrúpulos sino, sobre todo, a la creciente desconfianza que surge entre ellos. Número 7. Rec, de 2007. Cada noche, Angela, Manuela Velasco, una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. Pero la noche transcurre tranquilamente y cuando reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores. Los bomberos derriban la puerta y, seguidos por Angela y el cámara, encuentran a la anciana semi-inconsciente, rodeada por decenas de gatos. De pronto, la mujer se lanza sobre un bombero y le muerde salvajemente. Es sólo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único. Número 6. Amanecer de los muertos de 2004. Remake del clásico de terror, Zombie, el Amanecer de los muertos de 1978. El mundo ha sido invadido por muertos vivientes sedientos por acabar con la raza humana. Anna Clarke es una de las pocas que ha conseguido sobrevivir a la tragedia y cuando va buscando un refugio donde mantenerse a salvo conoce a un grupo de personas que, como ella, aún se mantienen con vida. Los supervivientes se dirigen a un centro comercial donde lucharán por repartirse los víveres y por impedir la entrada de los zombies. A su lucha por salvar la vida se unirán los problemas personales de cada uno de los miembros del grupo. Número 5. 12 monos de 1995. Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a una bella psiquiatra y a Jeffrey Goins, un excepcional enfermo mental. Cole tratará de encontrar al ejército de los doce monos, un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad. Número 4. Virus de 2013. Con el título original de Fluke, trata sobre una cepa vírica que se extiende por la ciudad de Seoul. Una enfermedad infecciosa no identificada de repente estalla, provocando una destrucción generalizada. La enfermedad infecta a sus víctimas a través de su sistema respiratorio y se tarda solo 36 horas para que las personas infectadas mueran. ¿Una lucha desesperada sobreviene para poder controlar la epidemia? Número 3. Tren TUBUSÁN de 2016. Mejor conocida en Latinoamérica con los títulos Invasión Zombie o Estación Zombie, la película cuenta la historia de Sok Buo, que viaja con su hija Suei Eichen en el tren de alta velocidad que va desde Seúl hasta Busan y que une los 442 kilómetro que separan las dos ciudades. El trayecto empieza sin problemas, pero pronto una chica muestra síntomas extraños y pierde el control. Cuando los viajeros del tren son conscientes de que tienen ante ellos un virus zombie y que la joven es una infectada, intentarán sobrevivir con todas sus fuerzas a la infección que se extiende por el sur de Corea y así salvar sus vidas. Número 2. 28 días después de 2002. Titulada Exterminio en Latinoamérica, su acción desarrolla en un Londres siniestro como un cementerio. Las calles antes abarrotadas están ahora desiertas, las tiendas vacías, y reina un silencio total. Tras la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos seres terroríficos. El virus se difundió, tras la incursión en un laboratorio, de un grupo de defensores de los derechos de los animales. Transmitido a través de la sangre, el virus produce efectos devastadores en los afectados. En 28 días la epidemia se extiende por todo el país y solo queda un puñado de supervivientes. Como mención especial para este top sería 28 semanas después su exterminio 2, la segunda parte de esta saga, que continúa la acción seis meses después de la propagación del virus en las islas británicas. Número 1. Soy leyenda de 2007. Año 2012. Robert Neville es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en unos mutantes nocturnos llamados Darkseekers y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador, y busca a los muertos vivientes mientras duermen, pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer. Esta pesadilla empezó hace tres años, Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus, todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza. Pero está en inferioridad de condiciones y el tiempo se acaba. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de epidemias y pandemias, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!